...de partida, arrancan las competidoras, allá le dieron lo suyo a la número 2, Tasting the Star y se queda en la última colocación. Salta la tordilla número 3, Arthur Splater, la trató de tomar la punta, ataca por segunda línea Juliana, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la baranda, Smooth with a Kid, luego trata de movilizarse la lleva Wiki Awesome, mientras que la número 2, Tasting the Star, está en la última colocación a unos ocho cuerpos del primer lugar. Gira en la primera curva, Arthur Splater, la tordilla está en punta, dos cuerpos de ventaja sobre Juliana, que viene a perseguirla por la parte de Sander de la cancha, en el tercero viene apareciendo, Smooth with a Kid, luego mejora por el centro el 5, la lleva Wiki Awesome, mientras que la número 2, Tasting the Star, viene pasando al cuarto lugar y deja en el último el 5, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Arthur Splater está en punta, la peruana Juliana la persigue, está solamente un cuerpo en el segundo lugar, Smooth with a Kid está en el tercer lugar, en el cuarto intenta movilizarse por la parte de Sander de la cancha, Wiki Awesome, mientras que la yegua Tasting the Star trata de movilizarse por fuera, Arthur Splater en punta, Juliana sigue persiguiendo, se lanza Smooth with a Kid por la parte externa, en el cuarto Tasting the Star, en el quinto intenta movilizarse Wiki Awesome en 47-1, el parcial para la media milla, dura en punta, Arthur Splater, Juliana sigue persiguiendo, la favorita Smooth with a Kid está tercera, pero no avanza, en el cuarto intenta movilizarse la número 5, Wiki Awesome cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park, se defiende en punta, Arthur Splater insiste, ahora el 5, Wiki Awesome por la parte central de la cancha, Wiki Awesome contra Arthur Splater que se defiende, Wiki Awesome está desplazando el 5 y se viene a la punta, se queda en el segundo el Full Splater, en el tercero aparece la número 1, pero se escapa el 5 con Horacio Caramanos el argentino, gana Wiki Awesome, segundo el Full Splater, tercero para Smooth with a Kid, cuarto Juliana, última para la yegua Tasting the Star.